Yo soy policía, esto es policial, si el colegio es natal, eso es migración, eso es migración, lo estoy advirtiendo, para que usted sepa, para que yo le lleve al tribunal, usted me diga que yo soy hermano. Usted tiene que evocar un delito, comando, yo no soy permiso. Se va a establecer responsabilidades, si usted se somete y saca a unos presos que están detenidos a él. Están detenidos por migración, hay una investigación del ministerio, hay una investigación del ministerio. Nosotros estamos respetando el debido proceso y los derechos humanos. Nosotros no hemos aceptado ninguna norma que están apresados y respetamos el debido proceso. No se sabe todavía, hay quejas, hay denuncias en la fiscalía de que ustedes respetaron el debido proceso y se vendieron a domicilio. No lo respetamos, no se están investigando eso. Déjenlo investigar, no hay problema, mire, se le está dejando que usted se lleve lo que están apresados legalmente. No sabemos, déjenlo hacer el trabajo. Si usted no nos deja hacer el trabajo, investigamos. Se respetó.